A un mes de la visita a España del presidente Alberto Fernández, quien vino en busca de apoyo estratégico y comercial a Europa, hoy su homólogo español está en Argentina. En el Consejo de Ministros hemos aprobado un plan de internacionalización de la economía española con más de 4.500 millones de euros, donde situamos a América Latina y en particular a la Argentina como uno de los países prioritarios para esa internacionalización de la economía española. Nos encontramos aquí en Diagonal Inversiones, precisamente en la ciudad de Barcelona. Estamos con su director general, el economista Marc Siria. Marc, bienvenido a nuestro informativo. Muchas gracias, como siempre, cuando lo necesitéis. Muchísimas gracias, porque sabemos que el tiempo de Marc es tirano, tiene muy poco tiempo, nos dio esta entrevista para hablar de algo tan importante que es que hace poco, hace menos de casi un mes, estuvimos hablando sobre la visita del presidente argentino aquí en España, hoy a la inversa, ¿eh? Lo que demuestra que no es una visita institucional. O sea, en muy poco tiempo han habido dos encuentros bilaterales y en este caso, además, lo que tenemos que tener en cuenta es que el encuentro de hoy, el presidente español no ha ido solo. No es un encuentro institucional, sino ha ido con los mejores empresarios que tienen intereses estratégicos en Argentina y el feeling que tienen los dos presidentes creo que puede acabar en un acuerdo estratégico que beneficie, evidentemente, a las dos economías. Cuando hablamos de acuerdo estratégico, nos referimos más que nada a empresas españolas con inversiones en Argentina. Evidentemente, estas empresas están en ese momento en el que necesitan crecer, en el que quieren crecer post-pandemia y lo que quieren hacer es un proyecto de inversión pero necesitan la confianza jurídica y financiera para poder realizar esta inversión en Argentina. Por eso necesitan este acuerdo al más alto nivel para poder realizar esta inversión que se está hablando sobre unos 5.000 millones de euros que creo que es una inversión importante para estas empresas en el momento en el que estamos. Y yo creo que el presidente Sánchez ese guante lo ha recogido y lo ha recogido con el compromiso de ayudar a Argentina a reestructurar delante del FMI esta deuda que ahora mismo está pendiente y recordemos que hay 60 días de gracia para poder llegar a algún acuerdo o alguna reestructuración de la misma. Siempre se habla un poco de la falta de confiabilidad de Argentina. Bueno, pero lo que estamos viendo hoy demuestra que estamos en otra sintonía entre los gobiernos tanto de España como el de Argentina. Es un cambio, claro. O sea, al final lo que estamos hablando es que hay la posibilidad de un acuerdo estratégico que vaya desde las más altas esferas hasta la empresa que tiene que estar el día a día y seguir creciendo en Argentina. O sea, que no hayan intermediarios que España y Argentina por fin llegan a un acuerdo bilateral que una fuerzas para crecer. Bueno, ojalá que así sea tanto por el bien nuestro en Argentina como, bueno, me imagino que a Sánchez eso también le suma aquí, ¿no? Evidentemente, al final el presidente Sánchez va con representantes de primer nivel en España con empresas de primer nivel en España con empresarios que lo que quieren es seguir creciendo y para el presidente Sánchez es también un posicionamiento volver a crear estos puentes y estos acuerdos con Argentina. Muchas gracias por estar en nuestro informativo. Ha sido un placer, como siempre. Un saludo.